Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Que el Señor les bendiga a cada una de sus vidas, amados hermanos, amadas hermanitas, este es un día muy especial que el Señor ha preparado. Mi nombre es Irene Paz, estoy en la OSCB1 con el instrumento de canto, es para mí, como decía, un privilegio hermoso poder ser parte de esta orquesta sinfónica. Si bien sé que el Señor ha preparado todo esto, yo puedo testificar personalmente, en mí había desánimo, había desaliento. Yo quería dejar la orquesta y ahora yo puedo testificar y puedo ver la misericordia de nuestro Señor, cómo se ha reflejado hoy en cada palabra, en la prédica, cuando nuestro pastor puso, es que estaba viviendo tal vez en tibieza, con rutina. Muchas veces, tal vez yo me dejaba por el trabajo que, si bien es necesario cumplir con ciertas cosas que tenemos, responsabilidades, pero más allá yo sentía un poco de, no sé, sequedad en mi corazón al venir aquí, no era como cuando nuestro amado pastor vino la primera vez en el canal, no sé si algunas vidas estuvieron presentes, fue algo tan hermoso, era como un cambio de 360 grados en mi vida, era como volver a nacer en el Señor, al salir de ese lugar, era un quebranto que no podía, no podía dejar de estar en su presencia, entonar sinfonías, maravanzas, fue algo tan hermoso que el Señor nos dio en ese tiempo, y de un tiempo a esa parte, había, se había secado todo ese amor, ese quebranto, y últimamente cada administración yo sentía sequedad, opresión, yo decía Señor que pasa, que ha pasado Señor, donde estás, donde te encuentro Señor, donde estás, al entonar cada sinfonía, o alguna alabanza, donde estás Señor, yo no sabía qué hacer, y lo único que pensaba es salirme, ya no estar, y pero en su misericordia Señor, como nos atrae con cuerdas de amor, hoy ha podido hacer algo hermoso en mi vida, incluso desde que estaba durmiendo, tal vez el Señor tenía preparado, cuando estaba descansando, yo pude ver al Señor, como en su misericordia me mostraba, como el pastor vino a la ciudad de La Paz, como si fuera hoy, en la misma reunión, y yo quería abrazarlo, para poder sentir, por lo menos aquel momento que había experimentado, hace varios años, en esa reunión en el canal, con la alabanza que en ese tiempo se llamaba, y el Señor permitió, y no porque fuera nuestro amado pastor, sino porque era el amor del Señor, y era nuestro Señor, que por su misericordia se mostraba, yo le doy gracias al Señor, porque ha podido permitir, atraerme con sus brazos de amor, con sus cuerdas de amor, una vez más, y realmente reconocer el gran privilegio en el cual yo estoy en este lugar, que muchas vidas, muchas vidas quieren ser parte, ya sea tocando, ya sea cantando, tantas vidas en el pueblo, y tantas vidas que anhelan, pero no se abren puertas, nosotros tenemos este grande privilegio, hermoso, que más que poderle adorar a nuestro Señor, un espíritu y en verdad, y hoy he podido comprobar, el amor y la misericordia de nuestro Señor, y a cada uno de mis hermanitos, mis hermanitas, jovencitos, jovencitas, que se han integrado, alentarles mis hermanos, a que sigamos adelante, a que busquemos la presencia del Señor en cada administración, ya dejemos tantas cosas, como yo misma he podido sentir, que el Señor pueda obrar, y vivir cada nota, cada melodía, entregarle a Él, así como nuestro amado pastor, cuando se derrama en su presencia, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y poder experimentar, un poquito de su eternidad, pocas veces he podido sentir, después, que pasó ese día, ese día en el canal, y yo quisiera volver a sentir, en cada administración, como cuando nuestro amado pastor, viene también a tocar, y nos da el privilegio, de poder experimentar, esas administraciones, tan hermosas, así como también he podido experimentar, cuando estaba, con la ciudad de Cochabamba, era distinto, y he podido experimentarlo, el ambiente era distinto, y yo sé que ahora, el Señor ha podido hacer, en cada uno de nosotros, como lo he hecho en mi vida, y poder renovar, y poder restaurar todo, para poder experimentar, su alabanza, cada melodía, cada entonación, todo, y yo les aliento a mis hermanos, a que hagamos así, y poder experimentar también, testificar, de esto que el Señor, hoy ha hecho, en cada una de sus vidas, hagámoslo hermanos, alentémonos los unos a los otros, como nos dijo nuestro amado pastor, con que amor nos habla, con que amor tan grande, es el amor del Señor, que obra a través de su vida, y de la misma manera, entre nosotros, y así mis hermanos, poder continuar, hasta llegar a la meta, a la meta que es, el encuentro con nuestro Señor, en el aire, los aliento mis hermanos, no nos desanimemos, el lugar que pisamos, es un privilegio hermoso, es grande, el lugar que pisamos, es santo, y Él nos está dando, este privilegio, los animo, mis hermanos, mis hermanas, que no desmayemos, sigamos, vienen pruebas, vienen, tantas pruebas, y luchas, que cada uno debe tener, que cada uno tiene, tal vez, pero que eso, no nos desaliente, sigamos adelante, que el Señor, está con nosotros, y que hermoso privilegio, estar en esta obra bendita, en esta obra de amor, que a la cabeza, de nuestro nuevo Pastor Ricardo, nos ha dado, este privilegio, de poder servirle, todavía, nos aliento mis hermanos, sigamos adelante, no desmayemos, que Dios, nos bendiga mucho, testimonios, de amor y de poder, del amor bendito, de Jesús, de Nazaret, por medio, de la predicación, de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa, de Dios, y Dios. Gracias.